Hola queridos seguidores de YouTube y del Metaverso, quiero entrar en el modelo de Metamor, aquí estamos directamente desde Fort Myers, en la localidad de Fort Myers, Miami, Florida. Aquí, pues miren, lo que pasa es que se presenta la situación de que esta señora de España, pues de nuestra antigua madre patria, que se llama María Ángeles Dural, se declaró dueña del Sol, y eso es un problema, porque imagínense, yo ya tengo ya los papeles listos para firmar, voy a hacerme dueño de Marte, voy a declarar, proclamarme dueño de Marte, y un mensaje para María Ángeles Dural, por favor, por favor, apague el Sol, hermanos, apague el Sol, porque me tiene Marte seco, me tiene seco Marte, ¿cómo vamos a hacer ahí? Yo soy dueño de Marte, a mí me tiene que pagar una indemnización, tía. Vean, vean, es muy sencillo, yo soy dueño de Marte, yo soy dueña del Sol, pero como su Sol le pega a mi Marte, sí, le pega a Marte, le está pegando rayos de Sol, eso a mí no me conviene porque me lo está secando, ¿cómo vamos a terraformar a Marte? Eso es muy duro. Pero en redes de Movimenta Amor, Microsoft Word en el mundo del sistema. Bye bye.